Con el objetivo de crear una nueva pantalla informativa digital, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano lanzó la plataforma SPR Informa. La información es un bien público. La información es y debe estar al alcance de todo ciudadano y ciudadana. Y eso es lo que busca el SPR Informa, darle una pluralidad a las voces, que encuentres distintos ángulos de la información y que al final eso yo creo que es lo que va a competir en este ecosistema mediático ya tan saturado. Se trata de una nueva plataforma que buscará brindar a las audiencias digitales información plural y con rigor. Su distintivo, dar voz y presencia a voces frescas, así como nuevas generaciones de comunicadores y periodistas. La apuesta y la obligación además como servidor público y como periodista es formar cuadros y relevos generacionales de todo tipo, tanto de informadores como de analistas, como de animadores, como de animadoras y por supuesto de reporteros y reporteras que estén preocupados por la agenda nacional. SPR Informa, además buscará incorporar el trabajo de los medios públicos del país, así como para poder incidir en los nuevos ecosistemas digitales. Esto a través de las siguientes secciones. Destacados, Nacional, Internacional, Infodemia, Opinión, Salud y Migrantes. Mismas que con el tiempo se ampliarán. SPR Informa precisamente estará destinada a un público joven. Estos dos esfuerzos, el darle una salida más a los espacios informativos de los medios públicos y por otro lado atraer a los usuarios que están interesados en la información y que son menores de 35 años en su gran mayoría puedan tener un espacio público de, pues, esperamos que de probada credibilidad y de confianza para todos. Sí pretendemos ser un espacio seguro, confiable, plural y también, por qué no decirlo, de izquierdas. Entre algunas de las plumas invitadas estarán Saúl Alejandro Castaño Acuña, Abraham Mendieta, Andrea Chávez Chávez, Azul Alzaga, Carlos Jiménez Zárate, Carlos Zurita Trejo, entre otros. Denle retuit, súmense. Las sugerencias, las críticas, los comentarios son indispensables para ese tipo de esfuerzos colectivos. Les recuerdo, www.sprinforma.mx y arroba SPR Informa, Twitter, YouTube y Facebook.